Hola, estimados estilócratas. Conocido y aclamado actor y músico estadounidense, Joe Pesci, ganador de dos Oscars, ha trabajado al lado de grandes actores y directores como Robert Beniro, Martin Scorsese, Sergio Leone y Mel Gibson. Actor especializado en papeles cómicos, pero también en interpretar personajes igual de amenazantes. Conoce la trayectoria de este carismático actor y el por qué es toda una leyenda en Hollywood. ¿Quién es Joe Pesci? Joseph Frank Pesci, mejor conocido como Joe Pesci, nació el 9 de febrero de 1943 en Nueva Jersey, Estados Unidos, hijo de padres italianos de clase trabajadora. Pesci inició su carrera como actor a la edad de 5 años, en un programa de radio y a los 20 años comenzó su carrera musical, cantando en discotecas y haciendo actos musicales en bares. Su primera aparición en la pantalla grande fue en una película de crimen de bajo presupuesto llamada The Death Collector, en 1976. Pero ante el fracaso, un desilusionado Pesci abandonó la actuación y se convirtió en el gerente de un restaurante italiano en Nueva York. Sin embargo, el actor Robert De Niro, emocionado por su actuación en dicha película, intercedió para que Martin Scorsese lo llamara para actuar en Toro Salvaje, película donde Pesci mostraría su talento. Ganó el Oscar a Mejor Actor de Reparto. Su carrera fue en ascenso hasta llegar a ser lo que es hoy, una leyenda del cine. En 1999, Pesci anunció su retiro del mundo de la actuación, sin dar motivos más que el querer retirarse a una vida tranquila y lejos de la fama. ¿Por qué es famoso? Por su personalidad. Joe Pesci tiene el récord de dar el discurso más breve al recibir un premio Oscar. Solo le tomó 5 segundos. Pesci es un hombre de pocas palabras, sincero, serio y muy retraído. Dedicado genuinamente a lo que hace, he ahí el por qué se retiró. No le gustó en lo que se había convertido el mundo del cine. Pesci es un hombre de muchos talentos, desde la música, la comedia y el drama. Su pasión era la música y los papeles cómicos, pero cuando trabajó como actor de dramas criminales, lo hizo como nadie mejor lo podía hacer. Su excelencia en cada papel lo hicieron destacar por sí mismo. Realista. Aunque la actuación y la música siempre fueron sus grandes pasiones, Pesci descubrió a una corta edad que muchas veces el éxito no viene con el trabajo duro. Renunció a sus sueños y, siendo realista, incursionó en el mundo de los negocios de restaurantes. Sin embargo, un día, Martin Scorsese llegó a su local buscándolo para que trabajara en Toro Salvaje. Sus icónicos papeles. Con un carisma y talento sin igual, Joe tiene una amplia gama de increíbles papeles en películas como Toro Salvaje, Dinero Fácil, Érase una vez en América, Arma Letal 2, Mi Pobre Angelito, GFK, Casino, y el ansiado regreso al cine con otra película de Scorsese, The Irishman. Esta fue la trayectoria del talentoso actor Joe Pesci. Si este video te gustó, compártelo. Amigos, espero que lo que hemos dicho les guste. Por favor, difúndanlo con sus amigos, públiquenlo en sus redes, y les pido que sean tan amables de vernos en la próxima. Muchas gracias por su atención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!